...revolucionario de la Junta Comunista del Perú Patria Roja. Hoy estamos dando a todos los presentes una lección de dignidad, de soberanía, de amor verdadero a la patria. Hoy estamos acá porque no podemos permitir que vengan tropas extranjeras de ese ejército que ha asesinado en Afganistán, que ha asesinado en Irak y que sigue asesinando a los pueblos del mundo. Ese ejército que no aguanta gobiernos democráticos ni soberanos, de ese imperialismo que día a día nos consume y destruye nuestro planeta. El día de hoy hemos tenido un acto profundo de dignidad, compañeras y compañeros, y quiero que nos saludemos por ese gesto, por esa lucha, por estos principios a los cuales no renunciamos. Sigamos en esta lucha, denunciando el imperialismo, sus crímenes, su hambre y su miseria, que mañana el futuro será nuestro, el futuro es de lucha y por eso construimos un país y un mundo diferente. Gracias. ¡Gracias!